Vamos a hacer dos cosas hoy. Os voy a contar algo sobre el sol y luego vamos a hacer un lluvio, un aparato para medir la lluvia. Sabéis que llueve poco, ¿no? Ha lluvido poco, se necesita el agua. ¿Cuándo fue el año que llovió? Hoy. ¿Y antes? El mes pasado llovió mucho y el mes anterior tampoco llevamos muchos meses sin llover. Necesitamos el agua. El agua es muy importante que aquí en Extremadura es casi mucho calor también, ¿no? Pues vamos a aprender a fabricar un lluvio, un aparato para medir. Pero antes de eso os voy a hablar del sol. ¿Qué sabéis del sol? ¿Qué tal? ¿Qué sabéis del sol? Es una estrella que está en mucho grado. ¿Por qué sabéis? ¿Cuántos? 6.000 grados. 6.000 grados. Muchísimos. ¿Y qué pasa ahí en el sol? ¿Qué pasa con la radiante que viene del sol? El fuego hace mucho calor y con una bola de fuego es como la estrella mascarata. ¿Es la estrella mascarata? ¿La calor? ¿Qué manda? ¿Porque la radiación ultravioleta y su equipo? ¿Es la atmósfera que se tiene la estrella mascarata? Exactamente. De eso vamos a hablar hoy. La radiación ultravioleta llega y ¿qué ocurre con la radiación ultravioleta? ¿Nos da en la piel y qué pasa? ¿No os habéis visto nunca la playa y yo lo habéis puesto mucho al sol? ¿Y qué nos pasa? ¿Porque nos quemamos? Que nos ponemos morenos. Si nos ponemos un bolito, nos ponemos morenos. Pero si nos ponemos mucho, nos quemamos. Nos quemamos, ¿no? Si nos ponemos mucho al sol, nos quemamos. No nos ponemos morenos sino que nos quemamos. Porque hay que cuidarse. Y además, ¿os quemáis todos igual? ¿Cuál otro os quemáis igual? No. Yo me quemo bien. ¿Tú te quemas menos? ¿Quién se quema mucho? Los... Los más. Los más bajitos, los más rubios, los de ojos más claritos. ¿Eh? Sí. ¿Pero los qué? Pero los de ojos, pero los de piel menos clarita, los de pelo más oscuro y los de ojos más oscuro también se queman. Pero también. También si se exponen un poquito más, sí. Pero todo el mundo tiene que cuidarse. También las personas de piel negra también se queman. Todo el mundo. Unos más fácilmente y otros menos fácilmente. Entonces hay que cuidarse. Entonces, yo os he traído aquí, para cada uno que ahora os doy, unos indicadores de radiación de la violeta. Para que sepáis cuándo hay más y cuándo hay menos. Porque en la atmósfera, ya hablamos de las mosqueras. Las mosqueras, hay un gas que absorbe la radiación de la violeta. ¿Qué gas? ¿Os suena? No. ¿El ozono? ¿Os suena el ozono? No, 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 no. El ozono o la capa del ozono. Es el gas que absorbe la radiación de la violeta. Bueno, veis que es un sol, ¿no? Es un sol. Ahí tenéis una bolita y ahí tenéis un... Bueno, veis que esto es un sensor... Esto es un sensor de radiación ultravioleta. O sea, yo te imagino la marita de esa violeta. Ponga la marita de la radiación ultravioleta. Ponga la mano a sueldo. ¿Veis que se pone ultravioleta? Mira aquí. La mujer ultravioleta de poco intensidad. ¿Veis que se pone de color? Pero también... Ponga la mano. ¿A qué te da? Pues, se inspiran estos sensores. Esto es para que los llevéis vosotros. Los colgáis, los lleváis en la mochila... ¿Qué le pasa cuando le da la radiación ultravioleta? Mirad. Por eso se pone de color. Se pone de color porque se está dando de la ultravioleta. Entonces sirve para bienestar, para que los ultravioletas. Si lo lleváis vosotros, se ponéis. Hay que echarse crema, hay que ponerse un gorrito, una gorra, hay que picarse a la sombra. Hay que ponerse un gorrito, una gorra. Hay que ponerse un gorrito. 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 ¿De acuerdo? Funciona, ¿no? Hay que ponerse un gorrito. 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 Gracias. 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 Mira, Antonio, le das a alguno y te... están guardados mira, aquí hay uno fuera yo tenía uno cuando deja ¿qué le pasa cuando deja de darle? ¿qué le ocurre cuando le dejan de dar la cabeza? porque no quiero dar la mano porque no quiero dar la mano si te lo quitan aunque esto es porque es un indicador lo que le da a la cabeza lo que le da a la cabeza es un indicador el sol y el coco del aire están pensados para que le pongáis un nivel en la mochila o en algún sitio no hace falta que te den solo indicando un punto a la cabeza Gracias. 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 no detecta la radiación ultravioleta. Si estáis dentro de un centro, con los cristales al norte, no va a haber ultravioleta, pero tampoco llega a vosotros y tampoco hace daño. O sea, que es un sensor, es un pensador. ¿De acuerdo? Es una narra. Es una narra de la radiación ultravioleta. Si no hay un incenso, hay que protegerse mucho. Además, que aunque uno no lo vea, aunque no os teméis en el momento, si recibís mucha radiación ultravioleta cuando sois pequeños, cuando tengáis miedo, se empezáis a tener enfermedades. Porque lo malo de la radiación ultravioleta es que las enfermedades aparecen cuando uno es mayor. Uno va acumulando, va llenando un cubo y cuando llega a un nivel empieza a tener enfermedades. Es cuando es mayor. Pero cuando es mayor se tiene enfermedades porque uno se puso mucho cuando era pobre. Uno se protegió. Cuando uno sabió que estuvo mucho al sol, tomó demasiado al sol cuando era terrible. Así es que tenéis que protegerlos. Por eso venimos a hablar a los mayores, ¿no? Una pregunta sobre lo de la artificial, que nos protege. ¿Y si estamos en el agua, hace conmigo que también nos tenemos que proteger? En el agua también. Dentro del agua, también. Dentro del agua, el agua tiene proteger. Por eso, ¿dónde salió, dónde surgió la vida? En el planeta. En el agua. ¿Por qué? Porque el agua no había bufono. La radiación ultravioleta quemaba todo. Y dentro del agua, el agua hacía de absorbente. Y por eso, la vida surge en el fondo del océano porque el agua hacía el papel que hace ahora el ozono. Absorbía la radiación. Entonces, dentro del agua, muy dentro del agua, buceando, no te llega. Pero el problema es que la crema solar, cuando uno se baña, pues se lava, se baja. Por lo cual hay que tener mucho cuidado con el agua. Y refleja mucho hacia arriba. Entonces, si estáis bañando, pues hay como si pudierais ver el agua. El agua y la nieve, que son de esta mucha radiación. No solo la que viene de arriba, sino la que se refleja. Dentro, 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 los peces, 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 los peces. Sí, y, por ejemplo, yo estoy en la víctima, aquí tengo la tomatía de la hormonadureta del cuerpo, ¿cuida? ¿Y que va a reducir al pie? Al pie, a la punta del pie, muy poquito. Pero aquí a la cara, todo lo que no llega al pie, rebota y te viene a la cara. Te viene por arriba y por abajo. Entonces, la cara hay que obtenerla muy bien. Por eso, cuando uno se baña, como a veces está boca arriba, boca abajo, a veces saca un brazo, otro brazo, la cabeza, el pie, pues hay que darse crema mucho. Cuando uno se moja y estés nadando y tal, y luego sale, y hay mucha radiación, hay que darse crema cada vez que uno se baña. Porque se va. Y si hay mucha radiación, metesle bajo una sombrilla, una así. Bueno, en una pequeña cubierta, no. Claro. En una pequeña cubierta, no. Baja. En la ducha, no. Pero si la ducha hay fuera o dentro de casa. La ducha hay como salón. Claro. Pero fuera, si la ducha fuera, en una pequeña cubierta, ahí está la volatilación. Claro. ¿Pregunta a ti? ¿La ducha? ¿La ducha? ¿La ducha? ¿La ducha? ¿Ministrot a ti, en una pequeña cubierta? ¿Lista estaiesa? ¿La de mucha dumpad? ¿Ya ha pasado un minuto? ¿Lista estaiesa? Claro. ¿De acuerdo? Lo que queremos saber es qué altura canta el cubo. Esa altura que alcanza el agua del cubo, es un poco la que alcanza también en cualquier sitio del suelo. Eso ya es un club diámetro. Entonces vamos a construir uno nosotros para poner en casa, en el jardín, en la ventaja, donde queramos, para ver cuánto está cambiando. ¿Vale? Pues necesitamos la botella, una botella perfecta. De pared en recta, todo buenísima, todas son buenísimas. La de Antonino es la peor, porque esta tiene paredes, veis que tiene paredes curvas, y entonces no se puede medir bien. Pero esa de pared recta es perfecta, perfecta toda. Entonces lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer, vamos a marcar, ahí se necesita con ayuda, y un arreglado, que tengamos algún nivel donde podamos marcar. Tenemos que hacer, tenemos que hacer un dibujo por aquí. Ahora, 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 vamos a cortar. Vamos a cortar la parte de arriba. Lo que tengo que hacer, lo que tengo que hacer es, vamos a marcar por aquí en la botella para cortar. Vamos a hacer un círculo con el rotulador, de manera que este, que sea un círculo lo más. Vamos a cortar la parte de arriba. 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 ¡Vamos! 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 ¡ется, jué prypex! ¡Ale from! ¡Vamos! ¡Suscríbmen! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Entonces ahora este va a funcionar en el cudo. Lo ponemos en la parte de arriba. ¡Así! ¡Así! ¡Gracias! Si presionáis un poquito, si presionáis un poquito... ¡Gracias! 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 Lo que nos falta, lo que nos falta para medir cómo ha estado acá, es que no tenemos que una regla y desde abajo tenemos que grabar centímetros a partir de un nivel, como yo he hecho aquí, no sé si se ve. De manera que el cero, el cero, el cero, no es que abajo del todo, porque vamos a poner unas pierrecitas para que se vea su habilidad. Y a partir de una cierta altura, como por aquí, ahí ponemos el cero. ¿Vale? No tendríamos que hacerlo. No tendríamos que hacerlo, 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 no tendríamos que hacerlo. Luego, tres reglas. Y me dices, porque está aquí arriba o desde abajo, y vamos marcando para centímetros. ¿No? 0, 1, 2, 3, 4. A partir de... No, no abajo, no abajo de todo, sino a partir de una cierta altura, porque vamos a poner piedras. La idea es que esa piedra, la piedra tiene que estar donde va a solucionar. ¿Vale? No, 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 no. ¿Puedo? 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 ¿ Fiedras que sean por debajo todo el cerro ese, para que las piedras no es muy grandes, porque así pesa y al final, cuando haya viento y tal, no lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Porque lo que queremos es ponerlo ahí en el patio, 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 en el jardín, y si alguien tiene los jardines, ¿vale? Los jardines de agua, los jardines de agua, los jardines de agua, hasta el cerro, o sea, le metéis piedras, le salga agua, así que llegue el agua al cerro. Ese es el nivel de partida. A partir de ahí, cuando llueva, pues ahí va a poder tener uno, dos, tres, cuatro, y eso es la medida, dos centímetros, cada centímetro son diez milímetros, uno de los cuadrados es diez milímetros. Un milímetro es un hidropocentrónico. Entonces, ¿sabéis cuánto cae? ¿Cuánto cae? Lo dejáis un día entero. Lo dejáis un día entero. Lo cobréis y comparáis. Lo que quiere uno, lo que quiere otro. Lo que se hace de la pelota. Lo que se hace todos los días, todos los días, los meteorólogos se acercan, cogen el fluviómetro, miran a ver hasta dónde llega, lo anotan en un papelito, en una ficha. Hoy, día 29, han caído 3 centímetros. Y se vacía. Se vuelve a llenar hasta el cero y se ve para el día siguiente. Entonces, cada día se mide. Así sabemos cuánto llueve cada día. ¿El meteorólogo es casi casi así? No es una botella de plástico, es una botella de petal. Pero es que funciona igual. Y tiene un embudo para que no se pierda algo igual que el nuestro. ¿Se parece? Lo van a poner abajo porque hay una caseta. Ah, en la caseta va a haber uno. Pero si vosotros lo puse y lo ponéis, va a funcionar igual de dentro de la caseta. Esto se puede. La caseta es una caseta meteorológica que vais a tener aquí. Y ahí se va a tener uno profesional. Pero va a ser igual de vuestros. Este yo creo que el vuestro va a ser casi una postre. Y aquí tenemos una estación. ¿Qué suelo tiene? Sí, que lo habéis ascibido algo. Nos ha dicho Nacho, nueve. Sí, que la van a montar o algo. Que la tienen embalada. Y que iban a montar con su ayudito. Pero van a ver dónde ponerla. Pues esto es igual. Lo que pasa es que este es vuestro. Y podéis ir a la casa y ver cuánto llueve en el jardín o cuánto cae. Porque lo que llueve aquí en el colegio puede ser distinto de lo que puede hacer llover en vuestra casa. O en el jardín o en el campo. Entonces es bueno saber cuánto llueve aquí. Alguno tiene cálter, alguno tiene... Yo tengo patina. Y tenéis algún tomate, alguna lechuga o algún... Pues es buenísimo saber cuánto cae. Hay que saber cuánto cae todos los días. Claro, claro. Y bueno, que si cae ahora mucho, como yo tengo jardín, yo puedo dar... Con el agua que ha caído, le ha caído bastante. ¿Le puede ir? Le regalan bastante también cuando se ha caído. Claro, claro. Una vez que lo ha hecho, se puede usar para agarrar a plantar. Claro, y sí, normalmente. Claro. Yo me quedo. ¿Dónde? Pregunta, a la tinta. Chao.